Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Piero. Nombre masculino de origen italiano. El significado de Piero es, firme como una roca. Piero suele ser reservado con la mayoría de las personas, a menos que conozca muy bien con quien está tratando. A Piero puede costarle conseguir pareja con facilidad, por ser tan reservado. Sin embargo, cuando se enamora llega a abrir plenamente su corazón y sentimientos. Piero al encontrar a una mujer que lo entienda y desee compartir su vida con él, Piero la vuelve el centro de su universo. Es un hombre cariñoso, atento y romántico que demuestra será un esposo ejemplar cuando forme su propia familia. El amor es un campo donde Piero se muestra tal cual es sin temores ni desconfianza. Piero es un chico muy inteligente que se esfuerza por salir bien académicamente. Sin embargo, le cuesta concentrarse debido a que no le gusta la monotonía ni pasar largas horas sentado. Piero tiene un gran interés por profesiones donde pueda brindar ayuda a otro. Eso sí, no le gustan aquellas labores que impliquen trabajos de oficina pues suelen aburrirle. Al gustarle lo que hace, su desempeño será mucho mejor, logrando así todos los objetivos que se proponga. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Suscríbete.